Hola a todos, estamos en el Caribe, en Dominicana, estamos en un lugar extraordinario con unas personas absolutamente maravillosas que vinieron de diferentes lugares haciendo procesos de crecimiento, de auto transformación y de decisiones de la vida de ser mejores cada día, así que estoy feliz de contarles que hoy estamos finalizando nuestro programa mentalidad en alto rendimiento, por aquí les quiero presentar a unos amigos. Cuéntenos ustedes, oigan muchachos, ¿qué hicieron? ¿a qué vinieron? ¿ya aprendieron? Bueno, pues buenos días compañeros, amigos, LAR y nuevos LAR, personas que nos ven por acá, aprendimos a mantener la mente en calma, a disfrutar el presente, a autodescubrirnos y lo más importante a autotransformarnos, de eso se trata el mar, no se lo pueden perder, se lo super recomiendo y espero que puedan venir por acá. ¿Cómo te llamas y a qué te llamas? Bueno, yo me llamo Agustín Moreno, Villalobos, soy empresario y pues esto nos va a ayudar bastante al manejo de las emociones, a ser mejores personas, a ser mejores líderes, a estar mejor con la familia, pues a disfrutar más de la vida. Gracias Agustín, muy bien, por aquí tenemos a Jotista. Hola, ¿cómo están todos? Acá estamos en este lugar maravilloso, en este paraíso, junto a nuestra maestra Norita, que nos ha compartido muchísimo conocimiento en este entrenamiento, mentalidad de alto rendimiento, mar, que se los super recomiendo, no se lo pueden perder, si son large, tienen que hacer este entrenamiento porque los va a llevar a un siguiente nivel, en su vida, en sus negocios, en sus personas, van, no solo que hacemos un autodescubrimiento, sino que también limpiamos, el mar nos ayuda a limpiar las cosas que nos están frenando en nuestro crecimiento, en nuestra vida, en nuestra persona, así que no se lo pueden perder, espero que lo puedan hacer el próximo mar, cuando ustedes tengan la posibilidad, es algo que sí o sí se los super recomiendo. Soy Jorge Basillere, soy de Argentina y tengo una academia online, a la cual todos estos conocimientos que me llevo el día, en este entrenamiento, lo voy a compartir también con mis alumnos y ojalá pueda ayudarlos también a mejorar en su vida. Pues excelente Jorge, muchas gracias por estar aquí, me da mucha alegría, bueno hemos traspasado por momentos muy profundos, porque las emociones donde están, en el fondo del inconsciente, recuerden que las emociones son auténticas, surgen, no hay que controlarlas, hay que gestionarlas, pero la percepción que tenemos acerca de ellas son las que generan todos estos sentimientos que se aposan al fondo de nosotros, que nos impiden ser mejores. Bien, por aquí tenemos a Ana María Villalpando, que viene de Chile, Bolivia, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo no fue? Como dije Norita, soy Ana María Villalpando, futura hilar, instructora de lectura de alto rendimiento, con la licencia de Norita, la verdad es que es un curso que ninguna de nosotros, ni siquiera las I.L.A.R.S. deberían perderse. Todos tenemos que entrar en introspección dentro de nosotros, eso es lo más importante, porque si no nos vemos por dentro, va a ser muy fácil ver afuera, como realmente sucede, pero primero veámonos adentro, veámonos cómo somos, qué es lo que podemos sanar, qué heridas tenemos, y en este curso, en este mar, dejo todo, todo lo que me hacía daño, todo lo difícil que fue, Ok, ahora me voy, nueva, muy nueva, gracias, nos esperamos. Gracias, querida Ana María, por aquí tenemos otra niña, otra joven, maravillosa, cuéntanos, preciosa. Hola, hola a todos, soy Fabiola, yo vine a este mar, la verdad es que tenía una vaga idea de lo que iba a suceder aquí, pero se nos remueve todo, y es bien importante, es muy importante que todos tengamos esta conexión con nuestro yo interior, esa conexión que logramos aquí, en el mar, en este programa, que gracias a Norita pudimos llevar a cabo, que nos ha guiado, nos ha dado su mano para poder manejar esas emociones, esos anclajes, esos miedos, todo lo que tenemos dentro y que muchas veces no sabemos que está ahí y que nos está haciendo daño, entonces, pues, estoy súper agradecida, me voy con una nueva mentalidad, me voy renovada, me voy cambiada, y con una visión mucho más amplia de todo lo que hay que mejorar. Yo los exhorto a que si ustedes realmente quieren ver un cambio en su vida para mejor, vengan y se hagan responsables de él, aquí con Norita. Gracias. Gracias. Ah, qué lindo. Bueno, muchachos, todos andamos súper felices y contentos en esta exploración de este mar profundo, realmente adentro de nosotros, como decía uno de mis maestros, en el fondo del inconsciente, están unos recursos ilimitados para que podamos hacer cosas grandiosas. Si no está ocurriendo eso en tu vida, pues, este es el lugar donde podemos musear en la profundidad del mar. Nos vemos muy pronto, queridos amigos, gracias a todos por estar aquí, por todo esto que hemos compartido tan profundo, tan profundo, muchos tesoros al fondo de nosotros. Nos vemos.